Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Comisario, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Signos. ¿Qué tal? Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia. Comisario, bueno, pudimos ver el fin de semana, por ejemplo, uno de los hechos que llamó mucho la atención, porque bueno, son hechos que por ahí se viralizan, ¿no? De una persona saliendo del ex matadero municipal con una media red de carnes y yéndose para la parte de la calle, ¿no? Coméntenos un poquito este hecho y la denuncia hecha. Sí, sí, hay una denuncia penal radicada por el responsable de ese lugar. Y bueno, sí, efectivamente, aduce de la extracción de una media red de vaca que nos sacaron de ese lugar. Lo que sí tenemos una, tenemos material fílico para analizar, eso lo trabaja la brigada de investigaciones que, bueno, está con ese trabajo. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer las primeras diligencias y obviamente derivar a la fiscalía de turno. Se hicieron diligencias, ¿no?, en busca de la media red, ¿puede serlo? Hasta el momento no, hasta el momento no, pero bueno, también por otro lado sabemos que son elementos cárnicos que pasaron el tiempo, las horas, eso es evidente que se va a desaparecer. Es decir, más allá de que se pueda llegar a tener individualizado al sujeto, entiendo que no se ha hecho diligencia por esa razón, pero bueno. Sabemos que la persona está identificada, es un trabajo que tiene que hacer ahora la brigada para relacionarlo conjuntamente con la fiscalía de turno. Exactamente. Y con respecto a un ingreso a un domicilio de una persona que sería docente, que le habrían sacado un elemento electrónico y bienes personales, ¿esto es así? Sí, 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 totalmente. Un hecho que tuvimos en calle Mimachero, el 400, en donde el domicilio se quiere sacar una computadora y, bueno, documentación personal. A raíz de eso se detectó una compra en un comercio de la localidad por, bueno, por un valor más aproximado de 100, 150 mil pesos. Así que a raíz de eso se hizo una diligencia judicial, dispuesto por la fiscalía en turno, con la cual lo arrojó resultados negativos, pero bueno, también, como en el caso anterior, la persona está identificada y, bueno, estamos en ese proceso, en el proceso de vincularlo y, bueno, para posteriormente que la fiscalía, de llevarle todos los elementos para que la fiscalía pueda hacer la formulación de cargo. O sea que para, para, este, usaron la tarjeta, una de las tarjetas de la persona y con ese monto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Usaron la tarjeta con la documentación, pero bueno, en el local había cámaras, así que también tenemos la posibilidad de identificar a la persona, así que se hicieron las diligencias, las diligencias arrojaron resultados negativos, pero bueno, sabemos quién cometió, por lo menos, esa compra, podemos estar relacionados con el hecho en sí, pero bueno, la diligencia judicial arrojó negativo, ahora queda el análisis de cámara y la vinculación. La diligencia judicial, cuando dice usted, para que entienda, doña Rosa, es lo que cuando llegaron a distintos lugares a buscar los elementos directamente, ¿no? Sí, sí, hicimos allanamiento, allanamiento en los domicilios con los resultados, los resultados fueron negativos, no se encontraron los elementos que se andaban buscando, pero ya vuelvo a repetir, hay elementos que los relacionan y bueno, obviamente ahora queda el trabajo de la brigada de investigaciones juntamente con la fiscalía para reunir esos elementos. Exacto. Comisario, ¿cómo estuvo el fin de semana con la actividad que hay nocturna y también, también obviamente tenemos actividad deportiva, ¿no? Sí, no, por suerte ha sido una jornada tranquila, no hemos tenido ningún tipo de evento como para mencionar. Lo que sí hemos detectado en el fin de semana algunas estafas telefónicas, otra vez volvimos a lo mismo, es por eso que se recomienda a la población no aceptar ningún tipo de llamado anónimo o que pidan datos a la comunidad o a la misma persona que se están comunicando que no les faciliten los datos personales, porque bueno, hemos tenido tres o cuatro hechos que se cometieron durante el fin de semana. Entonces, ¿qué metodología están usando ahora? Porque veo que cada vez que comienzan... Es lo que tienen, es decir, el llamado por teléfono, también se ha detectado el tema de cómo es el saqueo de WhatsApp y a través de eso solicitar dinero a los contactos telefónicos que tiene el mismo damnificado. Así que bueno, por ese motivo cuando vean una llamada o vean que algún contacto pide dinero en efectivo, eso es mejor hacer la llamada telefónica porque si la llamada telefónica se puede corroborar el WhatsApp que es una aplicación que es diferente al del teléfono, ahí de esa manera uno puede corroborar si efectivamente es así, si el usuario está pidiendo dinero. Así que recomiendo a la gente que se puedan comunicar con la persona que está solicitando ese dinero para corroborar si efectivamente lo está haciendo o no o lo están haciendo otras personas. Así que bueno, así de esa manera fue una modalidad que se detectó para que los damnificados en este caso caigan en esta trampa y bueno, y han cedido dinero, han transferido dinero. Exactamente. Y atenti también por el tema de algún trámite de ANSES porque también lo he escuchado esto que a través de algún trámite de ANSES quieren obviamente agarrar la gente mayor para que decirle que ellos le hacen el trámite y obviamente le empiezan a pedir los datos y cuando te empiezan a pedir los datos empiezan a buscar tu cuenta y a partir de ahí vienen los dolores de cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Si bien, por eso es tan importante las capacitaciones. El año pasado se realizó una capacitación acá en el Consejo Deliberante que le dictó, si mal no recuerdo, yo no estaba en ese momento, pero que le dictó policía y bueno, concurrió gente, mucha gente, pero bueno, evidentemente hay un montón de gente que ha quedado ha quedado fuera y bueno, y hacen caso a estas mentiras, a estos árbitros que utilizan para que utilizan estos delincuentes para hacerse del dinero que tienen las cuentas esta gente. Por eso ayer estaba la reunión con el Consejo de Seguridad, ¿no? para poder expandir esto en las juntas vecinales y que los entrevecinos se vayan informando, comisario. Sí, ayer no tengo, estuve hablando con Rosa ayer de esta cuestión, ayer tenía una reunión, por eso te pido disculpas porque no te pude atender, pero sí, estuve hablando de otras cuestiones, entiende que sí hay una bajada de línea también para que podamos sugerir a todas las juntas barriales esta cuestión y bueno, además a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con cómo llevar adelante algunos aspectos que vinieron sucediendo, así que bueno, esa fue la reunión que tuvimos ayer con la presidencia del Consejo de Seguridad. Exactamente. Este, comisario, ¿algo más que haya pasado en las últimas horas? No, José, nada más, nada más que informar solamente lo que te relaté. Y bueno, obviamente cualquier duda, cualquier cosa, comunicarse con la comisaría décima, ¿no? Su colaboración es importantísima como vecino, ¿no comisario? Sí, por supuesto, siempre agradezco a la gente porque sinceramente acá los hechos lo resuelve la misma comunidad, esto es un trabajo en conjunto. La comunidad es la que ve, es la que observa, es la que determina, saben que en determinados sectores hay gente que es desconocida en el barrio y te avisa, te avisa por algún vehículo. Siempre tenemos la ayuda de la comunidad que yo que estuve en otros lugares no ha pasado o no pasa y acá sí, acá tenemos la gente muy comprometida con esta tarea de la seguridad y bueno, a nosotros nos pone contentos. Exacto. Comisario, le agradezco muchísimo la comunicación con nosotros. Que tenga buen día. Ahí está el comisario de la décima, el señor Renzo Fortunati charlando con nosotros en la mañana de...